¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en el aeropuerto porque voy de vacaciones. Deli. Voy a San Francisco. Les mando muchos besos. Aquí están, con mis zapatos rosas, en el aeropuerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué estábamos viendo? ¡Delfines! 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 Miren, ando en un cochecito En el aeropuerto Besitos para todos Besitos para todos Besitos para todos Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida Y te des nunca por vencida Que vale todo si se anuncia por amar ¿Cómo puedo hacer? Entregar todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando si no perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me dejaré Son cosas No, no, no No. ¿Qué solo?